¿Cómo fue cruzar el Nahuel Guapi, Anado? Bueno, la experiencia fue muy muy linda. La idea surgió, hará dos o tres meses acá en casa. Estábamos con mi hermano, Mauricio Bellón, cenando una noche. Y bueno, y Dieguito, mi hermano, nos dice, vamos, yo los acompaño, le hago de guía. Bueno, la cuestión que nos embaló, después Dieguito, la señora, tuvo familia y no pudo venir con nosotros y nosotros seguimos. Y Sergio también, que Sergio también venía con esta idea de hacerlo, Aristi Muñoz. Y bueno, y pudimos ir los tres. Y les fue muy bien. Sí, a los tres nos fue muy bien. El objetivo principal era tratar de terminar el recorrido. A mí se me dio que lo pude ganar a la competencia. ¿Cuánto tiempo? Una hora cuarenta y cinco tardamos, aproximadamente ocho, ocho kilómetros y medio, es lo que estimamos nosotros. Mauricio llegó sexto y Sergio llegó doce. Bien, también. Sí, muy muy bien. ¿Y dos competidores? Dieciocho competidores. No, muchos no eran. El cupo total de la carrera es treinta y cinco, por una cuestión de seguridad, por el lugar donde se desarrolla. Nos tienen que tener bastante controlados porque el lago, bueno, frío, grande. ¿Qué temperatura el lago? Sí, mirá, el día que corrimos se estimó en catorce grados, aproximadamente, que dicen que es una temperatura buena, que llega a estar más bajo, diez grados. También eso nos ayudó bastante. Un día lindo, poco viento, así que nos ayudó bastante las condiciones climáticas. ¿Y utilizaron trajes especiales? Utilizamos trajes de neopren para nadar, diecisiete, y un solo competidor lo hizo sin traje. Sergio Salomone, que es un loquito, que se dedica a hacer todas estas cosas sin traje neopren y corre maratones acuáticas en todos lados del mundo. Este chico tiene, unió las dos Malvinas, sin traje neopren, con el agua a tres grados. Hizo, bueno, nadó en todos los lagos que te lo imagines. Hasta en el mar de Bering nos contaba, bueno, personaje del cual nos trajimos anécdotas muy lindas. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Sentiste cansancio en algún momento? ¿Algún problema de salud? ¿Alguna dificultad? No, 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 no. Estamos entrenando firme hace aproximadamente tres años, desde que abrió la pileta climatizada, lo cual nos ayudó mucho. Entrenamos aproximadamente entre 15 y 20 kilómetros semanales. Y bueno, eso también nos ha ayudado, que el estado lo teníamos. Así que sí, el cansancio lógico del esfuerzo sostenido durante una hora y media. Ahí a la hora y media empezamos a sentir un poquito de cansancio, pero bueno, también la motivación de llegar puede más que cualquier dolor o cansancio. Gracias.